Hola a todos, mi nombre es Margot Tomé y me podéis encontrar en Instagram en arroba mi modo de vida y en mi web mimododevida.com. Esta semana y la semana anterior empecé a hacer una dieta cetogénica y quiero compartir con vosotros cómo me voy sintiendo y si me resulta cómodo hacer una dieta cetogénica o no. Entonces tengo que contaros como resumen de la semana pasada que estuve haciendo dieta cetogénica, que no me costó mucho trabajo las restricciones que puede tener porque normalmente lo que como me gusta. Entonces no tuve ningún problema. El problema surgió cuando llegó el viernes. El viernes tenía una celebración importante que fuimos a cenar fuera y yo no quería ser la rarita del grupo y quería pasarlo bien y unirme a todo lo que era la celebración. Así que me salté la dieta cetogénica. Quiere decir esto que todo el trabajo que había hecho hasta el viernes se fue a la porra porque una vez que ingieres hidratos de carbono tu cuerpo se vuelve a recargar de hidratos y tienes que volver a gastarlos para entrar en cetosis. Así que este lunes he vuelto a empezar la dieta cetogénica desde cero, ya lo sé, y voy a intentar mantenerla durante un mes. Este fin de semana no tengo compromisos así que espero que me funcione mejor. Para llegar a cetosis, como la semana pasada ya vi que era viernes y todavía no había llegado, empecé a despechar que estaba comiendo demasiadas ensaladas porque la ensalada tiene hidratos de carbono y puede que por la cantidad que tomaba o porque le echaba mucho pepino o no sé. Bueno, a partir de ahora, esta semana lo que voy a tomar son ensaladas pero de hoja verde, o sea de espinacas, de canónigos, sin echar pepino y no voy a tomar tanta. He descubierto cosas que me gustan mucho para el postre. Antes de hacer una dieta cetogénica tomaba por ejemplo que circo a un nueces y ahora lo estoy sustituyendo por quesos, quesos bajos en hidrato de carbono que están buenísimos. Y estoy bebiendo mucha agua y la verdad es que me siento bastante bien. Os iré contando cómo me va esta semana y a ver si consigo superar la barrera del fin de semana. Hasta pronto amigos.